Deben mantener al rehen a salvo, fortifiquen la sala Si wey son unas carrillas así como de pistas así de esas que hacen super mega rampas y mamas así Si pues tipo hot wheels algo así una mamá así wey Como que en la tienda uvi wey, yo si lo quiero descargar wey El enemigo encontró al rehen Pero pues ya ves, es una beta wey que... Calarla Están llegando por arriba wey Están llegando por arriba wey Wey si me quiero comprar el de division Está cabrón la economía wey Por ejemplo ahorita que eres el nivel mas alto wey en misión normal wey Que haces Uy que malote Bryan Bien Yo si eres culo Mami Me la estoy rifando hoy en perro wey Se me hace que me va a chingar todo el equipo wey Te la dedico pinche Bryan Mira Mira, mira Mira, mira Ahí le cuentas a Brandon por fi Si wey Si wey Cinco wey Cuántos son Cinco wey, cuántos son? Cuántos son Cuántos son Cuántos son